La legisladora por creo Tangy Vera no solamente quiere que el CAL resuelva suspender el salario de Daniel Mendoza, sino que asegura debe haber una sanción política contra el asambleísta, señalado por presunta corrupción. Nosotros como asamblea no podemos callar de ninguna manera, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y que obviamente este asambleísta sea destituido. Es por eso que la mañana de este lunes entregó una denuncia para pedir el inicio de una investigación contra el asambleísta, pues dice que hay elementos suficientes para su destitución. Hay antecedentes que nos muestran que justamente un asesor legislativo, el asambleísta Mendoza, se lo encontró con las manos en la masa, se lo encontró con sumas de dinero realmente considerables, se lo encontró con cheques en sus manos, con justamente sellos del servicio de rentas internas. Y este mismo fin persigue la legisladora correísta Verónica Guevara. Porque la conducta del asambleísta se adecua a haber transgredido la ley con respecto a las prohibiciones que tenemos los asambleístas. La legisladora se refiere a las prohibiciones que estipula el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa. Que claramente señalan tramitar, recibir, administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función. Ingresadas las solicitudes, el CAL tiene cinco días para pronunciarse. Y una vez que éstas sean calificadas, se conformará una comisión multipartidista que será la encargada de recibir las pruebas de cargo y descargo para en un plazo de diez días elaborar un informe al Pleno que recomiende o no la censura del legislador, informó Carol Navasante.